ya viene un show más un show más colega cuando acabemos esto podríamos ir a casa y pedir hamburguesas muy bien chicos os veo bastante bien hoy habéis trabajado muy bien creo que merecéis una recompensa verdad con un día libre unos bolochicles y yo creo que a no ser que creáis que no habéis hecho un buen trabajo y en ese caso tendría no sé que despediros pero no quiero porque trabajáis muy bien nos esforzamos mucho una buena historia una buena historia si hemos trabajado muy duro para ti eso ya lo sé chicos y por eso quiero recompensarlos una buena historia mira vamos escúpete en la mano ¿qué? no 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 creo que no bueno ya directamente te ha tocado el premio gordo no hace falta ya recontra y extra pero eres mi favorito creo que puedes hacer mucho en esta compañía si pusieras un poquito más de tu parte crees que puedes copiar un poquito más conmigo no quiero una bola de chicle benson quiero volver a trabajar venga vamos nadie nos va a ver eres tan bueno que creo que mereces dos bolitas es que no quiero si es bueno para mí también lo es para ti no que turbio tendrás un buen futuro aquí eres mi segundo diablo no estoy haciendo un conto en su voluntad no puedo decir la palabra porque me pueden borrar el video que tú me coches ahora cógelas y disfruta oye 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 despacito son de ganas desgeneado cómetelas disfruta mi bebé vamos 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 cómetelas vuelve al trabajo pero eh puedes hacerme un favor pasa un buen día de mi parte es un chicle tula ah ya sabía ya no te faltas ah que horrible fue eso donde probablemente tuviste que hacerle un trabajito a tu jefe como están muchachos quieres un poco de chicle si es que vives en una situación jodida te cagas no 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 no